El pase ahora a la presencia de Murillo que distribuye correctamente, era Valencia, mentía el relator, la tiene ahora Batiste, Fernando, Batiste Ferreira de espalda pone, pase muy buena para Viveros, que buena, Jonier, Viveros, al área, el primero gol, 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 atribal, gol, 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 gol. De la Unión, del ciclón, de la Unión Magdalena con ustedes, Aníbal Mosquera la empuja para desatar esta locura que empezó hace rato para que se sienta el calor desde Santa Marta para Colombia y el mundo para soñar con la final y decir, Unión Magdalena tiene 1, lo hizo Aníbal, sí, lo hizo Aníbal, El partido planteado para los extremos lo comienzan a ganar los extremos. Hay un gran pase que desequilibra del jugador Ferreira que de espaldas entiende el movimiento del jugador Jonier Viveros. Ataca Jonier el espacio luego del pase, centra la pelota o da el pase a rat de piso. Hay un error del portero del deporte Quindío, la pelota va a saltar hasta ahora. Jonier Viveros, esta vez va al segundo palo del alpinito. ¡Carrillo! ¡La sacaron en contra! ¡Gol! 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 Xigol, 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 xigol! ¡Del unión, del ciclón, de la Unión Magdalena! Con ustedes, no sé quién le jugó, lo voy a confesar, pero el gol lo hizo Carlos Vives, Rolamel Falcao García, el padre Lineros. Por favor, escojan ustedes el pie, Valderraga. Cualquiera la bajó dentro. Y con suspenso, en 83 minutos, el partido se liquida. Y Unión huele a final. El Unión huele a final. Es gol en contra de Figueroa, creo. Sí, gol en contra. Gol en contra de Figueroa. Y ahora, 84 minutos. Sopla Ciclón. Vibra Santa Marta. Disfrútenlo todos los amarillos. Unión va a la final. Unión 2, Quindío 0. En WinSports, Campo Elías, Terán Junior. ¡Qué emocionante jornada! Dar toda la impresión, sí, de que la pelota estaba adentro. Miren dónde termina el portero. Y su mano derecha. A quienes también hay que hacerle un gran reconocimiento. A ver, ¿qué viene el Quindío? Lo busca acá en el área. Penal, pita el árbitro. Penal sobre Gómez, pita el árbitro. Tendremos dos minutos finales de suspenso. ¿Acaso? Atención, tiro penal para el equipo Milagro. Y se va a necesitar un Milagro para cambiar esta historia. Y hay un empujón. Ahí el jugador viene retrocediendo, se le interpone. El jugador de Unión Magdalena y le comete falta, vea. Ahí hay falta. Lo desestabiliza. Con el cuerpo desestabiliza al jugador del Deporte de Quindío. Bien Roldán en el partido. A ver, el tiro penal. El penal es en el minuto 93 y faltan dos minutos, ¿no? Pero seguramente puede adicionar todavía más. Hay que ver qué decisión toma el árbitro. Le va a pegar esa pelota Figueroa. Quería más suspenso, relator. Una jornada emotiva, realmente emocionante. Ha jugado bien y el segundo tiempo el Quindío. Le va a pegar Figueroa. ¿Qué quiere su revancha? Tuvo el infortunio del gol en contra. Figueroa, Figueroa, preparen, apunten, ¡fuegol! ¡Sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol! Del Deporte de Quindío, el equipo milagro. Jesús Figueroa le rompió el arco, pero con todo. Y un duto del cuadro al control de la play. Dice, Unión Magdalena 2, Quindío 1. En Winersports Campo Ligas en el Junior. Merecido el gol para el Deporte Quindío por lo que había hecho y cómo había luchado el partido en el segundo tiempo. Revancha para Figueroa, el autor del gol en contra.